El precio de los mariscos se ha mantenido estable y vaya que ha tenido mucha demanda en esta cuaresma. La venta de mariscos continúa a la alza, pero este año familia Reggio Montanas han decidido adoptar esta alimentación a diario y no solamente en época cuaresmal. Comerciantes de mariscos afirman que los precios se han mantenido y que a pesar de ser fechas de venta fuerte no han elevado los costos. Hemos tratado de mantenerlos, casi la mayoría de los compañeros hemos tratado de mantenerlos, porque es una temporada que se vende más y tratamos de que la gente aproveche y trate de comer más pescado, que nos recomienda mucho la Secretaría de Saludidad que se coma el pescado, barato, caro, como sea. Los filetes y las mojarras grandes son los productos más vendidos en esta temporada. Por la temporada sí se consume un poco más, como el doble, pero generalmente no se ha dejado de consumir el pescado, por recomendaciones médicas, porque están tratando de enseñar a los niños a comer pescado y todo, pero sí se está consumiendo bien. Familias acuden a surtirse para toda la quincena con gran variedad de mariscos, pues además de ser nutritivos su costo no es tan elevado. El filete hay de mojarra que vale 60 pesos el kilo y este que vale 78 pesos el kilo, filete de bagre que vale 60, el salmón que vale 198, el atón ahumado vale 145, el callo que es un poquito más caro, el camarón coctelero. Gran variedad de mariscos podrá encontrar que se ajustan a su gusto y presupuesto. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.